Hola, soy Miki.avi y esto es Viviendo con Sonic.exe Después de divorciarme y que mi ex esposa me quitara absolutamente todo lo que tenía Mi buen amigo Sonic.exe terminó agarrando y dándome un lugar donde vivir Muchas gracias Sonic.exe, la verdad es que no sabría que hacer si no fuera por ti, jajaja No te preocupes Miki.avi, somos panas, estamos aquí para ayudarnos No te voy a mentir Sonic, la verdad es que tienes una casa muy bonita ¿Cómo pudiste conseguir una así después del divorcio con Amy.exe? No te voy a mentir Miki.avi, la verdad es que ese fue un evento que no fue muy fácil de superar Pero la vida me dio una oportunidad Miki y estoy seguro que te dará una también a ti Ven, hay algo que quiero enseñarte Wow Sonic.exe, esto es increíble Prepara esto para ti amigo, feliz navidad Toma, unas galletas navideñas No tengo palabras para agradecértelo amigo, muchas gracias Sonic Pero hay algo que tengo que decirte Sonic.exe, aún no es navidad De hecho creo que recién estamos en la primera semana de diciembre Cómete las p***es galletas Ya, 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 está bien, está bien Galletas No, 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 no